Hoy escribo para ti, frágil Dios te hizo así Si en oscuridad te encuentras, nadie brilla a tu manera Cada cicatriz que llevas tiene una historia bella Por favor que no te dé pena Tú eres perfecta, el pasado ya se fue No te quedes en el ayer, algo increíble viene Ven, anímate, eres más de lo que crees Iluminas con tu ser, tu sonrisa, tu pelo Y lunares de tu piel Quiero decirte que eres arte, la perfección hecha mujer Has crecido demasiado, no te puedes detener Ya es tiempo de cantar, de reír y de bailar De cumplir tus grandes sueños, es momento de ganar El pasado ya se fue, no te quedes sin el ayer Algo increíble viene, ven, anímate Eres más de lo que crees, iluminas con tu ser Tu sonrisa, tu pelo y lunares de tu piel El pasado ya se fue, no te quedes sin el ayer El pasado ya se fue, no te quedes sin el ayer Algo increíble viene, ven, anímate Eres más de lo que crees, iluminas con tu ser Tu sonrisa, tu pelo y lunares de tu piel Iluminas con tu ser El pasado ya se fue, no te quedes sin el ayer